La Tierra La Tierra No recuerdan, tenemos lo que merecemos Lo sé, porque muchos ya se fueron Y hoy sigo sus pasos Aquí a mi mar y aquí tú y yo Solo quedamos los buenos Nadie nos enseña dónde parar No te asuste al desgastarme, no soy eterno Y esas manos tan finas como el coral Ya llegará lo del cementerio Solo entonces lo mismo será que no serlo No sé, porque muchos ya se fueron Y hoy sigo sus pasos Aquí a mi mar y aquí tú y yo Solo quedamos los buenos Nadie nos enseña dónde parar No sé, porque muchos ya se fueron Y hoy sigo sus pasos A caminar y aquí tú y yo Solo quedamos los buenos Nadie nos enseña dónde parar No te asuste al desgastarme, no sé